Ahora si mi Dios, vengo sonando la ruta Hace tiempo la guardaba, hace rato te esperaba Hace tiempo la guardaba, hace rato te esperaba La gente que me escuchaba, cuando el ritmo iba acabando Muy contentos se pusieron, y todos me saludaban Con las claves y las palmadas, al unísono cantando Mientras esta banda sonaba, una rumba tropical Vuelve, eh, rumbero, vuelve rumbero Rumbero bueno, rumbero malo, la rumba te esta llamando Para que rompa, rompa los cueros Vuelve, eh, rumbero, vuelve rumbero Hay de la salsa y la rumita, mamita mira soy el primero Vuelve, eh, rumbero, vuelve rumbero Yo te lo juro, te lo juro, de la salsa soy el caballero Vuelve, eh, rumbero, vuelve rumbero Rumbero, 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 rumbero Rumbero, rumbero, rumbero Mira, mira, te rompo ya los cueros Vuelve, eh, rumbero, vuelve rumbero Vuelve, eh, rumbero, rumbero Que no se me calla Vuelve, eh, rumbero Ay, rumberito, rumberazo, yo te lo juro que a ti rompo los cueros Ay, de la salsa, de la salsa, mira, soy el primero Canto guaracha, salsa, rumba y bolero Rumberito, 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 rumberazo Yo te lo juro que yo soy caballero Vuelve rumbero ¡Pero qué rico! ¡Anda! Ay, no me pare, no me pare, no me pare la rumba Vuelve rumbero Si me la para, mira por Dios que me muero Vuelve rumbero Yo toco salsa, rumba, conga y bolero Vuelve rumbero Rumberito, 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 rumberazo Vuelve rumbero Ay, yo no quiero más nada caballero Vuelve rumbero Yo te lo juro que yo soy caballero Yo te lo juro, mira por Dios que me muero Vuelve rumbero Y llegamos lleno de sabor Vuelve rumbero Vuelve rumbero Vuelve rumbero Vuelve rumbero Vuelve rumbero